Cuando pierdes la inspiración, qué haces? Ok, gracias Pedrito por la pregunta. Bueno, me gusta Jim Rohn. Dice que la motivación te empieza, la motivación es lo que te empieza, los hábitos es lo que te mantiene. Motivación te hace falta a veces cuando no tienes las metas bien, bien, bien claras. Cuando tú tienes tus metas bien claras, una vez más tengo videos sobre cómo puedes ponerte metas, lo puedes ver en el canal y diariamente tú te despiertas en los primeros 15 minutos de tu día, que son los minutos cruciales que van a determinar el resto del mismo. Si tú cuando te despiertas empiezas a ver noticias negativas de que mataron a tres personas en tu ciudad, es lo único que vas a estar pensando. ¿A quién vas a matar? ¿Te matarán a mí? Ok, pero si tú te despiertas y cuando te despiertas lees tus metas cada día, eso debe ser suficiente combustible, suficiente motivación para que tú puedas hacer algo respecto con tu día. Obviamente hay días que te vas a sentir mal, es como todo, no somos máquinas, pero no va a ser lo común. Lo común va a ser que vas a tener inspiración y motivación. Si te encuentras que lo común es que no tienes motivación, hay algo mal aquí. Tienes que ver la razón por la cual eso está sucediendo. Puede haber diferentes problemas, ¿no? Todo el mundo es diferente. Hola amigos, espero te haya ayudado, gustado el video anterior. Si eres emprendedor o quisieras ser emprendedor, tengo una gran noticia para ti. He creado una comunidad privada solamente para emprendedores. En la misma, puedes contar con el apoyo a otras personas como tú, personas que te entienden, personas con las cuales te puedes relacionar, de las cuales puedes aprender, con las cuales puedes compartir tus experiencias, problemas que te estén sucediendo al momento. Y así, encontrar soluciones. Puede que algo te esté sucediendo a ti y no sabes qué hacer al momento, pero esa situación otro emprendedor ya la ha superado. Dentro de la comunidad, vas a poder tener acceso a todo esto de manera gratuita. No solo eso, sino que también vas a encontrar ideas sobre cómo puedes comenzar, crecer, ganar más dinero con un negocio online. Si te gustaría ser parte de esta tribu exclusiva, vas a querer hacer clic en el enlace abajo de este video donde vas a poder acceder a la aplicación de la tribu. La tribu tiene su propia aplicación, la cual puedes utilizar en Android o en iPhone para que estés conectado en esta red social para emprendedores. Nos vemos adentro. Enlace abajo de este video. Saludos X.